¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañe en una emisión más de Noticias LPG. Soy Ajedábanos y en esta oportunidad nos encontramos en el Social Media Day y desde acá les presentamos las noticias más importantes de este miércoles. Esta es la novena edición que se celebra en El Salvador en el Social Media Day, una iniciativa que permite conocer el avance de las tecnologías y el Internet a nivel mundial. El evento incluyó un foro en el que reconocidos generadores de contenido expusieron sus experiencias. Además se presentó una exhibición de las placas de los youtubers latinoamericanos más destacados que han logrado obtener por alcanzar altas cifras de suscriptores en la plataforma. El vice gallego CEO de Que Te Valga fue el primer ponente de la jornada y el primer salvadoreño en presentarse en uno de estos eventos en la cual expuso temas como los microinfluencers y el marketing. El resto de la jornada estuvo a cargo del español Acabe Castellanos de Karma Advertising y el mexicano Daniel Granata, publicista. Los salvadoreños además tuvieron la oportunidad de conocer nuevas tecnologías en los stands de las empresas patrocinadoras del evento. El nuevo presidente de ANDA, Federico Cardona, brindó una conferencia de prensa para denunciar irregularidades en la administración pasada que generaron deudas millonarias a la institución. En estos primeros 14 días hemos encontrado indicios de mala administración, de una mala gestión que hubo no solo en los últimos 10 años, sino que en los últimos 15 años de gestión de la ANDA. Y eso es lo que ha logrado llegar a esta conclusión de tener un déficit de más de 33 millones de dólares anuales, por lo que el día de ahora vamos a iniciar auditorías de gestión y auditorías forenses. El funcionario además destacó que se está trabajando en un sistema de subsidio focalizado, pues mensualmente la autónoma gasta 6 millones de dólares con el modelo actual. El subsidio no se le va a tocar a nadie, la población que lo necesita lo va a seguir teniendo, pero ya digamos a la gente que está en un estatus mega ultra plus, no vean. Lo vamos a trabajar, ya hay una base, que yo no sé por qué nunca la utilizaron, que fue hecha una constructoría del BID, ya hay una base. Primero a partir de esa base, después tomar ya la gente que lo hace, como las distribuidoras, ellos tienen focalizado ya también su subsidio, el gas, llamar a economía que nos apoye, si hay algo que ya hay, es de trabajar en equipo. Osiris Luna, director de centros penales, destacó que el presidente Nayib Bukelele encomendó realizar una auditoría en venta para conocer el uso de los fondos generados con las tiendas dentro de los centros penales. Luna expresó que los casi 14 millones de dólares que se generan anualmente de las tiendas y que antes eran administrados por centros penales, ahora están a cargo de una asociación llamada Asocambio, la cual fue creada por el ex ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, el ex vice ministro de Seguridad, Raúl Antonio López, y el ex director de centros penales, Marco Pudón Iba. Asocambio se encarga de financiar, promover, desarrollar y administrar las tiendas institucionales. Entre los centros penitenciarios, centros de detención menor y granjas penitenciarios para generar fondos en beneficio de la población privada de libertad. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, dijo en Twitter que denunciará ante la Vizgaría a los ex funcionarios vinculados a la organización Asocambio, que maneja los fondos de las tiendas de penales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó que odia la fotografía del joven salvadoreño junto a su hija, de casi dos años, quienes se ahogaron el pasado domingo al intentar cruzar el río Bravo. El patatario además destacó que las muertes podrían haberse evitado, y culpó a los demócratas por no aprobar una legislación que, según afirma, impediría que la gente intentara hacer el peligroso viaje. El Senado de los Estados Unidos, en su mayoría republicana, aprobó una propuesta bipartidista de 4.5 millones de dólares. Este dinero servirá para entregar ayuda a la frontera con México, antes de que el gobierno federal se quede sin fondos para el cuidado de miles de familias migrantes y niños no acompañados. Gracias por siempre acompañarnos. Los esperamos mañana en una edición más de Noticias LPG. Hasta luego. ¡Gracias!